Entre los astros que esparcen su luz, he anunciado al guío Jesús, brille a la estrella de paz, brille a la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, en los cielos cumple amor. No se esperan que les oye cantar, es que a la tierra llegado la paz, porque nació el predentor, porque nació el predentor.